sean bienvenidos todas y todos a este nuevo vídeo en reparando un poco sin más preámbulos bueno vamos a presentarles a ver cómo se revisa una hornilla eléctrica de caracol o espiral de cocina eléctrica entonces tenemos formas para ver cómo se revisa estas hornillas a ver si están en buen estado está en mal estado ok entonces vamos a comenzar primero con la parte de multímetro probándolo con el multímetro a ver si funciona dirigimos la flechita hacia donde nos dice la la parte de continuidad y encendemos y bueno para probarla es uno de los más sencillo vamos a colocar una punta de un lado y vamos a colocar la otra punta del otro lado y si el que la resistencia está en buen estado nos va a pitar nos va a dar este sonido a ver tenemos aquí es decir colocamos este unido nos va a pitar si lo colocamos aquí también nos va a pitar eso quiere decir que la resistencia está en buen estado ahora vamos a probar con el chasis verdad o con la propia resistencia a ver si no está y la tierra ven ahí vemos que la resistencia no está y la tierra no 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 nos da ningún número no nos pita y eso quiere decir que está la resistencia en excelente está ok ahora tenemos la otra forma de comprobar si la resistencia está en buen estado o no y es la forma un poco más como quien dice un poco más fuerte para probarlo es un poco más arriesgado para probarlo y entonces como es bueno tenemos que colocar las dos puntas del cable colocar las dos puntas del cable a la resistencia y lo conectamos a la red eléctrica que esto tiene que hacerlo con mucho cuidado y tratar de no conectar un cable con el otro porque puede hacer un corto ok entonces colocamos así y la enchufamos a la red eléctrica yo tengo aquí este probador que cuando yo la enchufe el bombillo aprender eso me va a indicar que la resistencia está en buen estado ahí prendió el bombillo y vemos que la resistencia que está en buen estado ahora la otra prueba que hacemos es con el probador la prueba con el probador es si está ahí la tierra no lo vamos a probar con el probador vendemos activa y que no prende y tocamos la parte metálica con una punta y la parte metálica si no nos brilla o nos da alguna luz algún haz de luz quiere decir que está ahí la tierra la resistencia y ahí podemos ver que no está ahí la tierra y si la pegamos aquí ella prende eso quiere decir que la resistencia eléctrica de caracol o espiral está en buen estado desechufamos y bueno ya tenemos lista la prueba de que la resistencia está en buen estado sin más que decir suscribanse denle like compartan y comenten esta información para que puedan ustedes revisar sus propias resistencias de cocina eléctrica sin más que decir que dios lo bendiga hasta pronto